Por medio de tratamiento, reducir el tamaño de los poros de la piel. De acuerdo a los estudios, sabemos que la piel es uno de los primeros tres factores que determinan la belleza en una persona. El cabello y la dentadura son los otros dos. En mis 20 años de práctica, una de las preocupaciones que más atiendo es personas que desean reducir el tamaño de los poros de su piel. ¿Eso es posible? Pues miren, no. Primeramente, vamos a ver qué es lo que es un poro. Son unos pequeños huequitos en la superficie de la piel por donde salen los vellitos y los folículos. Además de eso, cada uno contiene una glándula sebácea quien es la que produce los aceites esenciales que están en la superficie de la piel. En algunas áreas, estos poros son más pronunciados, como lo son en la frente, en la nariz, que contienen glándulas sebáceas que son más grandes. El tamaño del poro es determinado genéticamente y no hay nada que uno pueda hacer por reducirlo, pero sí les tengo unos consejos para mejorar su apariencia. Presten atención. Número uno, no abuse del sol para evitar la destrucción del colágeno y que la alastina que mantiene ese poro contraído esté completamente estable. Practique algún tipo de exfoliación para evitar que se congestione el poro con el material sebáceo y así causa una dilatación. Una vez al día para pieles que son fuertes y de una a tres veces por semana para pieles que son sensibles. Puede utilizar humectante y el maquillaje que va a utilizar que sea no comedogénico. Visite un especialista quien también le puede recomendar algún tipo de peeling o exfoliación con algún tipo de producto recetado. Así que sí puede mejorar la apariencia del poro, pero la medida del huequito, eso está determinado genéticamente, lo que pasa es que se congestionan con el material sebáceo, no hay exfoliación y entonces el porito como que se dilata. Y esa parte que se puede mejorar. La genética obviamente, con eso sí que no podemos pelear. Podemos tratar de apaciguarla, pero al fin y al cabo siempre nos va a coger. Bueno señora, ahora pasamos al gimnasio con Choco a ver qué...